Logaritmo en base a de a elevado a 5. ¿A qué número tengo que elevar a para que me dé a elevado a 5? ¿Que a qué número tengo que elevar a para que me dé a elevado a 5? Menos mal. Ahora, logaritmo en base a de raíz de a. Tenéis que recordar que la raíz se podía expresar como una potencia. Así que esto es logaritmo en base a de a elevado a 1 medio. ¿A qué número tengo que elevar a para que me dé a elevado a 1 medio? ¿A un medio? A un medio. Logaritmo en base a de raíz quinta de a elevado a 3. De raíz quinta de a elevado a 3. Eso queda igual a logaritmo en base a de a elevado a 5. Eso es, eso es, a elevado a 3 partido a 6. Tres quintos. Logaritmo en base a de 1 partido a elevado a 5. No, no me espero. Espabilen. Logaritmo en base a de 1 partido a elevado a 5. 1 partido a elevado a 5 es a elevado a menos 5. ¿A qué número tengo que elevar a para que me dé a elevado a menos 5? Menos mal. Logaritmo en base a de 1. Espabilen. Espabilen. A de 1. ¿A qué número tengo que elevar a para que me dé 1? No, a elevado a 1 es a. Y a elevado a 0 es 1.